En este tema nos vamos a centrar en el lenguaje XQuery de manera muy introductoria, de manera muy breve. Puedes navegar rápidamente por los contenidos de este tema usando el acceso a los capítulos en los controles del vídeo. Además, en la caja de descripción también tienes el enlace al dossier de este tema con los enlaces, referencias y extras que iré mencionando a lo largo del vídeo. En el tema de XSLT o las transformaciones utilizando XSL, ya vimos que este lenguaje está creado centrado en el aspecto estilístico. De estas transformaciones. Es un estándar para los estilos XML. XQuery, que es el tema del que nos vamos a ocupar en esta ocasión, está enfocado desde la perspectiva de las bases de datos. Su objetivo principal es seleccionar determinados elementos XML, reorganizarlos y si procede, transformarlos y devolverlos como una nueva estructura. Entonces, más que en el aspecto simplemente del estilo, como pasaba con las transformaciones XSL, en este caso estaremos más enfocados en los datos en sí. Puesto que XQuery también es un estándar XML, las estructuras que generemos también van a tener que pertenecer a un lenguaje de marcado. Ya hemos visto que puede ser XML, puede ser HTML, etc. Pues en primer lugar, lo que vamos a hacer para introducirnos un poco en la sintaxis de XQuery y en su funcionamiento, es ver transformaciones de un XML a otro XML. Entonces, para comenzar, ya tengo aquí abierto Oxygen con el documento base de partidas en XML. Y entonces, lo primero que voy a hacer es crear un archivo XQuery. Me voy a ir a nuevo, voy a buscar en las plantillas XQuery. Y ya vais a ver que aquí enseguida me sale. Voy a cambiar el nombre del archivo a partidas. Y lo creo. Ya veis que tiene la extensión XQuery. Y lo segundo que tenemos que hacer, en realidad lo primero, una vez que creemos el archivo, es definir un escenario que nos haga la transformación basada en XQuery. Entonces, me voy a ir aquí a los ajustes, los escenarios, ya sabemos. Voy a crear un escenario nuevo, XQuery Transformation. Lo voy a llamar, le voy a dar un nombre, XQuery, voy a ponerle barra baja, XML, porque lo que vamos a generar es un XML. Entonces, aquí ya le voy a decir, ya sabéis, la ruta al XML, que ya me lo reconoce aquí de veces anteriores, que es partidas. Ya veis aquí que, de nuevo, tengo la opción del transformador que quiero utilizar. En vídeos anteriores ya vimos que era esto. Y entonces, aquí en Output, importante, en esta ocasión lo que voy a hacer es dejar activada la opción Present as a Sequence. Esto lo que va a hacer es mostrarnos los resultados que XQuery generará naturalmente. Es decir, no nos va a generar un documento nuevo con la transformación, como hemos visto en temas anteriores, sino que simplemente nos va a presentar los resultados. Como ahora lo que vamos a hacer es una introducción para ver cómo funciona, pues me voy a quedar con esta opción de momento. Entonces, le decimos OK, simplemente. Como no queremos aplicar, porque todavía no tenemos ninguna orden, ninguna sentencia de XQuery en nuestro script, pues simplemente le voy a decir Save and Close. Entonces, no va a intentar aplicar la transformación. En XQuery, en el lenguaje XQuery, nosotros podemos utilizar libremente la sintaxis de XPath. No es como en otros lenguajes que hemos visto que necesitamos incluir XPath dentro de otro tipo de etiquetas. En este caso, si nosotros, por ejemplo, ponemos una sentencia de XPath, ponemos, por ejemplo, partida, nombre, y le damos a que se aplique la transformación, pues vamos a ver que efectivamente aquí abajo en la pestaña de resultados me genera una salida, me genera unos resultados que coinciden con esa búsqueda de XPath, que en este caso ya vemos que son todos los nodos nombre, los 10 nodos nombres, aquí lo veis numerados, que tenemos en nuestro documento base, en nuestro documento XML base. También vamos a fijarnos en que por defecto, ya hemos visto que XQuery, ya hemos comentado que XQuery, es también del estándar XML. Entonces, por defecto, si os fijáis, si nosotros no indicamos lo contrario, lo que nos genera aquí es un archivo con formato XML. ¿Veis que nos ha añadido, por defecto, sin que yo le indique nada, la declaración XML? ¿De acuerdo? Eso es importante. Vamos a quedarnos con ello porque luego veremos qué pasa si nosotros no deseamos un documento XML en la salida. La sintaxis de XQuery, como tal, porque esto que hemos puesto ahora es XPath, no es puramente XQuery, se basa en lo que se llaman expresiones FLOWER, que como veis aquí abajo en la pantalla, simplemente son las siglas FL, W, O y R. Son el acrónimo de los operadores principales de XQuery, que son FOR, LET, WHERE, ORDER y RETURN. Son estos operadores en los que se fundamenta la sintaxis de XQuery. Con FOR lo que podemos hacer es crear bucles que iteren los resultados de una búsqueda. Con ORDER podemos ordenar esos resultados según el criterio que nos interese en cada momento. En el caso de LET lo que nos permite es asignar variables, guardarnos unos valores dentro de una variable. Con WHERE lo que podemos hacer es incluir evaluaciones condicionales dentro de nuestro bloque de código. Y con RETURN lo que hacemos ya finalmente es declarar aquello que queremos mostrar en la transformación. Es decir, nosotros, la R de RETURN es la última letra de FLOWER porque es el último paso. Después de todo nuestro bloque de código que hemos iterado los resultados, hemos asignado variables, hemos ordenado, hemos hecho la secuencia condicional si es que nos interesaba hacerla, pues con RETURN lo que hacemos es decir de todo eso que hemos procesado, qué es lo que queremos que se muestre como resultado de la transformación. De acuerdo, pues mirad, vamos a retomar el supuesto que vimos al final del tema anterior en el que teníamos nuestro archivo XML de base con una serie de partidas con todos sus datos y lo que necesitamos es compartir nuestra información de las partidas, pero por cuestiones de privacidad no queremos mostrar la partida completa, no queremos mostrar todos los datos que nosotros hemos marcado en ese archivo de base, sino que simplemente lo que nos interesa es mostrar el nombre y la fecha de nacimiento. Entonces mirad, voy a borrar esto que tengo aquí y voy a poner FOR que es el operador que nos va a servir para iterar y en el caso de XQUERING los bucles son de sintaxis FOR IN, ¿vale? Entonces, FOR lo que sea IN. A la derecha del IN lo que vamos a colocar es el conjunto de elementos que queremos recorrer con ese bucle, ¿vale? Que en este caso pues va a ser partida, con doble barra, ya sabéis. Entonces, a la derecha del IN colocamos eso que agrupa todos los resultados que queremos iterar. Y a la izquierda del IN lo que vamos a colocar es un nombre de variable que va a representar cada uno de los elementos que recorremos. Al ser un nombre de variable, da igual cómo lo llamemos, porque simplemente es un nombre que damos al elemento de nuestro conjunto que va a ir pasando en cada vuelta del bucle, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner partida. Las variables en XQUERY se declaran precedidas del signo dólar. Así, entonces, yo le voy a poner partida, pero realmente esto podría tener cualquier otro nombre, podría llamarse dólar i, dólar j, dólar elemento, pero bueno, normalmente ya hemos comentado que cuando nombramos una variable intentamos que sea un nombre con semántica, es decir, un nombre que sea representativo del valor que tiene esa variable. Entonces, para ser representativos en este caso, como lo que yo voy a ir iterando recorriendo con el bucle son cada una de las partidas de mi XML base, pues yo voy a decir que la variable se va a llamar partida, ¿de acuerdo? Lo único importante en realidad es que en cada vuelta que ese bucle haga, una vuelta por cada uno de los elementos que encuentre en esta declaración de expase, en doble barra partida, pues cada una de esas partidas va a estar guardada dentro de la variable partida, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, yo ahora le digo return, que es aquello que yo quiero que me devuelva, y como en este caso estamos viendo cómo funciona esto, pues le voy a decir que me devuelva partida. Entonces, le estoy diciendo que haga un bucle, veis que me lo sugiere aquí ya, partida, lo que estoy haciendo es un bucle que itere cada una de las partidas, y yo le digo que según llegue a una partida, la imprima, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo aplico esta transformación, fijaos que, de hecho, lo que hace es, en la ventana de resultados es devolverme todas y cada una de las partidas. Si vamos bajando, vemos que están todas con todos sus subnodos, importante los subelementos incluidos. Vale, perfecto. Algo que hay que tener en cuenta es que, si os dais cuenta, en esta búsqueda no nos ha devuelto el nodo raíz, porque como yo le he dicho que me busque todos los nodos partida, no importa dónde estén, y que me devuelva cada uno de esos nodos, en realidad yo en ningún caso le estoy incluyendo que en la salida aparezca el nodo raíz, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta que este documento no estaría bien formado, porque el resultado no incluye un nodo raíz. Entonces, en este caso, ya hemos visto cómo funciona el operador return y el operador for. Con el operador let podríamos guardarnos, por ejemplo, en una variable el nombre y la fecha de cada una de las partidas. Entonces, simplemente tendríamos que decir let nombre, ¿veis? Con el dólar, porque en este caso nombre es una variable en la que yo me voy a guardar ese valor, y entonces, para asignar un valor a una variable con el operador let, el separador que usamos entre nombre de variable y valor es dos puntos igual, ¿de acuerdo? Y entonces, a la derecha de este separador, que es donde yo voy a indicar qué valor quiero que tenga esa variable, pues le voy a decir que es el nombre de la partida en la que estamos. Ya hemos visto que la partida en la que estamos está guardada dentro de ese for, una vez que nosotros declaramos el for, cada vez que se haga una vuelta de bucle ya sabemos que la partida que toque en cada ocasión estará dentro de la variable partida. Entonces, para acceder a cualquier valor de esa partida en concreto, tenemos que referirnos a la variable partida. Con lo cual, para acceder al nombre de cada partida, lo que yo tengo que hacer es decir partida esa variable que yo tengo declarada y ahora ya acceder a lo que yo quiera, que en este caso es nombre. Y veis que lo hago con sintaxis expath. Le pongo el separador y nombre, porque nombre es hijo, es un nodo hijo de partida. Bien, y a continuación hago lo mismo con fecha. Le digo let, fecha, partida, y ya sabemos que fecha en nuestra estructura XML está dentro del nodo texto. Entonces le tengo que decir texto, fecha. En este caso, nosotros lo que queremos que salga del return es partida con nombre y fecha dentro. ¿De acuerdo? Normalmente, de hecho, como estamos hablando de transformaciones, en este caso en XQuery, lo que vamos a encontrar dentro del return, lo que vamos a encontrar como argumentos del operador return, son estructuras de marcado. ¿Vale? Porque es lo que queremos que salga generado de nuestro script. Entonces, como ahora nosotros lo que queremos es generar una nueva estructura partida, antes teníamos puesto partida sin más con el nombre de la variable porque queríamos que nos sacara toda la partida tal y como estaba. En este caso, nosotros lo que queremos es hacer una nueva estructura de partida que simplemente tenga dentro el nombre que hemos archivado y la fecha que también nos hemos archivado. Entonces, nosotros tenemos que crear de nuevo esa estructura y lo vamos a hacer en el return. Vamos a abrir una etiqueta partida que, como veis, se cierra automáticamente y dentro de estas etiquetas en el return es donde nosotros vamos a usar esas variables que hemos asignado. Sin embargo, en este caso, como lo que estamos devolviendo con el return es una estructura de marcado, cuando usemos sintaxis xQuery dentro de etiquetas debemos utilizar el separador llaves. Es decir, siempre que nosotros en un archivo de tipo xQuery vayamos a incluir sintaxis xQuery intercalada entre etiquetas, tenemos que separar la sintaxis xQuery con llaves, con este símbolo que estoy representando ahora mismo. En el caso anterior, que solo teníamos return partida, como no había etiquetas, no necesitábamos separarlas, pero en este caso, para delimitar lo que es estructura de marcado de lo que es sintaxis xQuery, sí tenemos que englobar esa sintaxis xQuery entre llaves. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ahora aquí indicamos nombre, veis que ya aquí me sugiere esta variable y fecha por el otro y entonces cuando yo aplico esta transformación me encuentro que efectivamente me crea una serie de nodos partida que en su interior contienen por un lado los nodos nombre que se han ido recuperando de cada partida y los nodos fecha que se han ido recuperando también de cada partida agrupados, como os digo, dentro de nodos partida. ¿Vale? Uno, como todo esto lo hemos hecho en el marco del bucle confort, pues se nos crea un nodo partida por cada una de las vueltas que ha dado. Aquí lo vemos. ¿Vale? Fenomenal. Como estáis viendo aquí en los resultados, cuando yo hago esta petición expat partida nombre o partida texto fecha, o sea, una sentencia de expat así sin más, cuando yo me la guardo en una variable y luego la utilizo, veis que lo que me devuelve son nodos completos, me devuelve el nodo con sus etiquetas. ¿Vale? Y concretamente en la fecha veis que lo que eso ocasiona es que tenga tanto la fecha formateada en forma de atributo como la fecha en texto. En este caso, evidentemente, lo que nos interesaría sería recuperar simplemente la fecha formateada, solo ese atributo. Necesito extraer únicamente el valor que encuentre expat, no toda la etiqueta. ¿Vale? Entonces, para eso, lo que usamos es la función data. Mirad. Si yo aquí incluyo la función data y se la aplico a fecha, vamos a ver que ahora en los resultados las etiquetas fecha desaparecen. Porque yo ya le estoy diciendo que bajo la variable fecha únicamente almacene el valor de texto, el texto que haya dentro de la etiqueta que recupere con la petición expat que yo estoy haciendo aquí. Entonces, evidentemente, lo primero, en el caso de nombre, puedo mantener la consulta expat como está porque me interesa conservar las etiquetas nombre. Sin embargo, en fecha, como yo lo único que quiero es un valor, pues necesito en mi return añadir unas nuevas etiquetas fecha. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner fecha y ya sabemos que como lo que me interesa es que el valor que estoy recuperando aparezca dentro de esa estructura, de esas etiquetas que he creado, de ese mercado, pues las llaves con la llamada a la variable fecha las coloco dentro. ¿De acuerdo? Atención. Abro partida, dentro iría la recuperación de nombre y entonces, luego, dentro de partida creo una etiqueta, un marcado de fecha y dentro es donde coloco la variable fecha. Vamos a ver que dándole al play efectivamente me recupera eso perfectamente y se crea una estructura coherente. Pero, como hemos dicho, a mí lo que me interesa es acceder a la fecha formateada, es decir, al valor del atributo format, con lo cual, ya sabemos que es muy sencillo, ya sabemos que para acceder a atributos utilizamos el operador expad arroba, así que simplemente aquí le añado un separador barra, el arroba y format y ya vamos a ver que ahí lo tengo perfectamente. ¿Vale? Entonces, recopilando un poquito lo que hemos comentado para llegar hasta esta estructura que tenemos ahora mismo, hemos hecho un bucle con for que nos recorre todos los nodos partida que se encuentren en el documento. Dentro del ámbito de ese nodo for lo que estoy haciendo es guardarme todos los nodos nombre que se encuentre dentro de cada una de las partidas, me los guardo en la variable nombre. como esto es una petición una consulta que yo hago en expad sin más pues se nos guarda el nodo completo con sus etiquetas y todo lo que hay adentro. En el caso de fecha hemos hecho algo diferente como lo que nos interesa es acceder al valor y no al nodo completo yo hago mi llamada expad al atributo format y lo que hago es seleccionar solamente el valor de ese atributo lo hago con la función data. esto me lo guardo en fecha y luego indico que lo que quiero que me devuelva de este script es un nodo superior partida que dentro tiene dos cosas por un lado el nodo nombre que estoy recuperando y por otro un nodo fecha y ese nodo fecha lo que va a tener en su interior es el contenido de la variable fecha que como hemos dicho es el valor del atributo format. ya tenemos la base de nuestra transformación lista como hemos visto antes el problema que tenemos es que aquí en la salida no nos está generando un xml bien formado porque vemos que sigue sin tener un nodo raíz con lo cual lo único que nos quedaría es añadir nosotros a nuestro script un nodo raíz ¿cómo haríamos esto? pues muy sencillo ya hemos visto que lo que hace todo este bloque de código es generar esa estructura de partida 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 una detrás de otra entonces eso genera toda la lista de partidas nosotros necesitamos que en el exterior de todo eso haya un nodo superior partidas con lo cual yo lo que tengo que hacer es en mi script añadir un nodo partidas que englobe toda la sintaxis xQuery entonces yo ahora voy a escoger todo esto lo voy a cortar y lo voy a meter aquí dentro ya hemos dicho antes cuando nosotros tenemos una estructura de marcado unas etiquetas y queremos incluir en su interior sintaxis de tipo xQuery tenemos que aislar esa sintaxis xQuery con llaves con lo cual aquí yo voy a incluir un par de llaves y dentro de esas llaves coloco mis sentencias de xPath y ahora cuando yo aplique esta transformación pues vemos que ya tengo efectivamente mis partidas rodeadas de este nodo raíz partidas vale lo que nos interesaría ahora sería guardarnos este resultado pues bien es muy sencillo simplemente con hacer clic derecho aquí pues yo me puedo guardar estos resultados aquí mismo en la carpeta del proyecto o bien lo que puedo hacer es configurar mi transformación vemos que aquí tenemos la transformación que habíamos configurado y decirle como habíamos hecho antes que en lugar de que nos lo presente como una secuencia que nos lo guarde y entonces le decimos nos vamos aquí a la carpeta le decimos que nos lo guarde como ya sabéis que aquí lo hicimos con partidas csxml pues para tener uno diferente vamos a decir partidas cs y le voy a añadir barra baja xq como de xquery le pongo .xml lo guardo y entonces le voy a decir que una vez lo guarde que me lo muestre en el que me lo muestre en el navegador del sistema de acuerdo le digo ok y ahora le digo que me aplique esa transformación y vemos que efectivamente nos genera un archivo xml bien formado porque si no ya sabéis que no lo abriría el navegador con la estructura que nosotros hemos creado con xquery de acuerdo muy bien pues voy a cerrar esto y esto sería con respecto a transformaciones de xml a otro xml imaginaos que una vez que tengo esto yo además quiero aplicar una condición que me filtre los resultados pues por ejemplo podríamos podríamos hacer que solo aparecieran las partidas que aparecen en el recto de los folios es decir aquellas que en el nodo cara tengan el valor r bueno pues muy sencillo aquí después del for según va recorriendo partida a partida yo le digo que únicamente se quede con aquellas que tengan en cara el valor r pues utilizo el operador where y le digo partida cara igual a y entre comillas porque es un valor r vale entonces ya veis que en primer lugar dentro del bucle le digo que únicamente aplique el código que va después a las partidas a las partidas que cumplan la condición de que el subnodo cara tenga el valor r entonces vamos a ver que ahora cuando yo aplico esta transformación ya no incluye todas las partidas de mi documento base en la transformación sino que vemos que únicamente ha utilizado aquellas que están en el recto de los folios de acuerdo y veis como se ha reducido significativamente el número vamos a ver entonces que ocurre cuando yo quiero hacer una transformación de xml a html que es al final el objetivo que buscábamos en este proyecto voy a cerrar este archivo y voy a crear un nuevo archivo xquery que voy a llamar por distinguirlo simplemente partidas barra baja html vale lo creo y entonces como os he dicho antes xquery nos va a crear por defecto un archivo de salida xml si nosotros no indicamos lo contrario con lo cual cuando nosotros queremos utilizar un formato diferente por ejemplo en este caso html tenemos que declarar lo que se llama prólogo de hecho si veis aquí si yo dejo el archivo en blanco veis que me aparece este error que dice the main module must contain a query expression after any declarations in the prolog me está mencionando aquí el prólogo y es lo que voy a incluir vale pues mirad para para hacer esto simplemente se requieren dos tendencias muy sencillitas tenemos que declarar por un lado el namespace para que xquery reconozca esas etiquetas html que yo voy a usar y eso se hace con la siguiente sintaxis le digo declare namespace output vale entonces a esto le asigno el valor http http www ahora lo que le estoy dando es ese namespace ya conocéis por temas anteriores lo que es un namespace le voy a dar la url de ese namespace a donde tiene que acudir en busca de esas etiquetas vale vale fijaos atención que el final tiene que ser un cierre de comillas dobles vale habéis visto que me ha querido añadir uno más y lo he borrado entonces una vez que terminemos esta línea tenemos que separarla con un punto y coma vale y a continuación le decimos que método de salida queremos que utilice entonces declare option es decir le accedo a las opciones y ahora le digo que output y dentro de output el method es decir el método de archivo de salida sea html vale pues mirad este sería el prólogo para generar el prólogo básico sin ninguna otra especificación para generar archivos html utilizando xquery de acuerdo entonces ya a continuación lo único que tenemos que hacer es pues definir nuestro árbol de etiquetas html pues pondríamos html ya sabéis y ahora tendríamos que incluir ya sabéis las dos subetiquetas que no pueden faltar en un árbol html que son por un lado head y por otro lado body dentro de head ya sabéis que también tenemos obligatoriamente que incluir un título para nuestra visualización html que en este caso vamos a decir que es mi transformación con xquery y como ya tenemos en este proyecto diseñadas unas visualizaciones css que van a estilizar nuestras estructuras html siempre que las necesitemos pues ya sabéis también que en la etiqueta head es donde vamos a incluir la conexión con ese fichero css ya sabéis etiqueta link y ponemos el atributo rel style sheet y vamos a incluir la uri del archivo que en este caso es style.css bien pues vamos a ver en el body en la visualización propiamente dicha que incluimos ya sabéis que teníamos un divisor principal que era de clase main y dentro teníamos un título que era un h1 que decía partidas de bautismo vamos a ver que todo esté funcionando correctamente y lo que vamos a hacer es configurar un nuevo escenario un nuevo escenario para html decimos nuevo y lo vamos a llamar partidas html como bien no se ha reconocido ahí mismo conectamos con nuestro archivo de partidas y aquí en output lo que vamos a hacer es desactivar el present as a sequence porque nosotros no queremos que como resultado nos muestre la estructura html generada en texto de marcado sino que nos genere un archivo html para visualizarlo así que de nuevo le decimos que nos lo guarde como archivo y aquí en nuestra carpeta del proyecto le decimos que nos guarde un archivo partidas barra baja xquery punto html muy bien y que nos lo abra ya sabéis en nuestro navegador del sistema le decimos ok aquí lo tenéis veis que no me está aplicando un estilo html por defecto vale mirad si yo cierro esto y elimino esta sentencia y lo guardo esta etiqueta y genero vemos que es algo diferente la visualización básica con lo cual está claro que efectivamente cuando yo incluyo la conexión con mi css se está obteniendo la visualización correcta de acuerdo vale pues ahora que sabemos que todo está hasta este punto funcionando correctamente vamos a incluir la información de las partidas en primer lugar aquí a continuación de este encabezado voy a incluir un trozo de código xquery que recorra cada una de las partidas y devuelva la información vale con lo cual ya sabéis abro unas llaves para incluir ese código y como hemos visto al principio le digo for partida in partida le digo return y de momento como solamente hay efectos de comprobar que todo esté bien pues las voy a incluir entre en una etiqueta de separador de párrafo vale entonces ya sabéis una etiqueta dentro de la cual le estoy incluyendo sintaxis de xquery pues de nuevo abro y cierro llaves y le digo partida vamos a ver que pasa cuando hacemos esto vale pues ahí lo veis como todavía no le he aplicado la estructura prevista en nuestro archivo CSS pues me las está recuperando como texto plano de acuerdo vale vamos a seguir ya sabéis que en cada una de las partidas que mostrábamos queríamos tener un subtítulo de nivel h2 que nos indicara partida 1 partida 2 etc cada una con su número de partida vale pues mira para crear el titulillo lo que voy a hacer es guardármelo en una variable todo ese código voy a decir let y lo voy a llamar titulillo y ya sabéis dos puntos igual para separar y entonces aquí dentro es donde yo voy a hacer esa estructura de etiqueta h2 y en su interior partida y fijaos en xquery cuando yo quiero acceder al número de la iteración al índice que tiene cada una de esas iteraciones la sintaxis es un pelín diferente a lo que habíamos visto tengo que utilizar el operador at en la declaración de ese bucle de modo que yo diría for partida at y aquí tengo que incluir otro nombre de variable que lo que va el valor que va a tener es ese índice ese número de posición entonces yo aquí voy a decir at variable posición y el resto como lo teníamos impartida entonces quedaría esta línea como for partida at posición in partida y de este modo como yo ya me he guardado ese índice en la variable posición yo ahora aquí en el titulillo pues perfectamente puedo incluir ya sabéis entre llaves la variable posición vale y entonces para visualizarlo a ver si ha quedado correcto lo que voy a hacer es en lugar de en lugar de devolver con el richard en la partida pues voy a devolver directamente titulillo y voy a ver que pasa le doy al play y aquí veis que perfectamente partida 1 partida 2 ahí tenemos esos subtítulos o titulillos del 1 al 10 con cada una de nuestras partidas bueno pues voy a cerrar esto y seguimos lo que tenemos que hacer ahora es crear la tabla las tablas pero bueno como es un bucle la estructura de tabla que alberga cada una de las partidas vale entonces ¿cómo voy a hacer eso? pues lo voy a guardar para que no se me acumule mucha cantidad de etiquetas sin ordenar lo voy a hacer lo voy a agrupar dentro de otra variable que va a ser la variable tabla y entonces dentro de esta tabla pues simplemente voy a replicar la estructura que ya habíamos creado para en los temas anteriores para nuestras partidas que ya sabéis que es un div que engloba esa tabla con clase partida dentro de este div vamos a meterlo aquí un poquito tendríamos la tabla propiamente dicha y dentro de la tabla tendríamos tres filas que ya sabéis que son con tr entonces vale ahí lo tenemos la primera fila es el encabezado y dentro del encabezado lo que teníamos eran los valores de folio número y nombre si recordáis como es encabezado lo que vamos a usar es la etiqueta th para que nos aplique el formato propio de los encabezados html y entonces ya sabéis que por cuestiones de organización de estructuración de la información este encabezado estaba estructurado en una lista en una ul y cada uno de los valores era una etiqueta li entonces aquí decíamos folio dos puntos y ahora es cuando vamos a incluir esa información que nosotros recuperamos con xQuery vale recordad para acceder a la información de folio yo diría partida barra folio pero como lo que queremos recuperar en este caso es únicamente el valor de esa etiqueta folio que tengo en mi xml base recordad que tenemos que aplicar la función data a esta sintaxis expath decimos data vale siguiente el número de la partida pues lo mismo ponemos número dos puntos y dentro de la función data partida y ya sabéis que en este caso el nodo es id y por último el nombre a quien pertenece la partida en cada ocasión bien importante cerrar aquí el paréntesis vale vamos a ver como vamos fijaos antes de aplicar la transformación que ahora mismo en el return únicamente estamos devolviendo titulillo vale entonces para que podamos visualizar tanto el titulillo como la tabla que hemos definido como las tablas porque como es un bucle van a ser tantas como partidas haya tenemos que incluir en el return la variable tabla que es donde nos estamos guardando toda esta estructura cuando nosotros necesitamos devolver varios elementos con el operador return lo que hacemos es ponerlos todos entre paréntesis separados por comas vale entonces aquí lo que haríamos sería abrir paréntesis cerrar paréntesis y cada una de las cosas cada una de las el de los elementos que vayamos a ir devolviendo lo separamos por comas entonces a nosotros nos interesa que primero aparezca cada uno de los titulillos y a continuación de cada de cada titulillo la tabla vale entonces vamos a ver ahora como tenemos esto vale fijaos va bien la cosa tenemos título partidas de bautismo y luego tenemos cada uno de esos h2 esos subtítulos y a continuación se nos muestra la única fila de tabla que tenemos con datos que es la del encabezado y ya veis que perfectamente se han recuperado los valores de nuestra base de datos xml original vale aquí lo veis perfecto vamos a continuar entonces en la segunda fila de tabla que es esta teníamos el texto propiamente dicho la partida propiamente dicho el texto que tiene los datos y esto lo teníamos en una celda normal y corriente que ya sabéis td que tenía aplicada la clase css texto entonces dentro de este td voy a recuperar con xquery el valor de el nodo texto de la base de datos con lo cual de nuevo abro llaves abro y cierro llaves y como solo quiero el valor pues digo data y en su interior incluyo la sintaxis xpath para acceder a eso partida texto vamos a verlo veis fenomenal ya me ha incluido el texto de las partidas ya poquito a poco vamos recuperando con xquery esa estructura original que habíamos pensado para nuestras partidas bien por último vamos con la tercera fila de la tabla que si recordáis en nuestro proyecto original incluía tanto la firma correspondiente a cada partida como un pequeño enlace para mandar un correo y contactar vale de nuevo esto estaba incluido dentro de una celda normal no de encabezado y por cuestiones de organización estaba colocado dentro de una lista de tipo ul y de nuevo cada uno de los elementos cada uno de los datos era un elemento de lista la firma iba tal cual con lo cual incluyo los corchetes para recuperar con xquery la información y como solo quiero el valor pues le digo data partida firma perfecto y a continuación añado otro elemento de lista y aquí es donde voy a introducir el enlace para contactar con una etiqueta a ya sabéis el destino de esa etiqueta a de ese hipervínculo ya sabéis que era mailchuk que es el fijo para que los enlaces sirvan para enviar correos electrónicos y creo que el correo electrónico que me había inventado era contacto arroba gmail punto com y el texto que queremos visualizar es contacto vale vamos a ver como ha quedado entonces vale aquí lo tenemos veis que todo está aparentemente en su sitio el encabezado está en su sitio con los datos que le hemos incluido el texto está aquí la tercera fila es decir el pie de la tabla está relleno pero vemos que nos ha puesto el texto un poco raro nos lo ha puesto hacia la izquierda ¿por qué es esto? pues mirad es porque me he olvidado de incluir en esta celda en TD de la tercera fila la clase que habíamos previsto para la firma entonces le voy a poner class firma y enseguida vamos a ver que efectivamente ya nos aparece el texto centrado que es como lo habíamos previsto en nuestra hoja de estilos veis aquí lo tenemos todo con esto en principio ya tendríamos nuestra estructura la estructura prevista para nuestro proyecto hecha con xQuery ya veis que ha sido muy fácil si quisiésemos además añadir ese recuento de partidas que habíamos hecho en el tema anterior pues también podríamos ya sabéis que en la versión 2 de estas tecnologías las librerías de xPath xSL y xQuery son comunes con lo cual en este caso podríamos utilizar la función count para añadir un recuento de partidas fijaos aquí debajo debajo del título del título de partidas de bautismo yo podría añadir otro bloque de código xQuery y decir hacer ese recuento dentro de una variable le digo let voy a llamarlo cuenta y le digo count perdón count partida es decir que haga un recuento de todos los elementos partida que hay en el xml utilizo la sintaxis xPath básica y ahora le digo que el resultado de este primer bloque de xQuery que como veis está separado del que hemos hecho antes veis que sigue aquí a continuación tal y como lo teníamos antes bueno pues yo le digo que de este bloque lo que devuelva sea una etiqueta P en la que diga en la que ponga cuenta es decir el número que salga de ese recuento partida o partidas registradas vale y entonces cuando yo aplico esta transformación lo que me encuentro es que efectivamente aquí ha contado las 10 partidas que se representan resultantes de mi base de datos bueno pues como habéis visto xQuery es otra opción que tenemos para aplicar transformaciones a nuestros archivos de marcado veis que no tiene una sintaxis muy complicada es diferente a la que habíamos visto para las transformaciones xSL pero sin embargo también es muy accesible y considerablemente cómoda y sin mucho esfuerzo nos permite tanto hacer transformaciones como visualizaciones en HTML o en otros formatos pulita ¡Gracias! Gracias.